Nada te voy a decir Esperamos que no voy a atarte a mi Si he decidido dejarme Solo quiero que seas feliz Pero recuerda Si te vas mal aquí estaré Como una bella durmiente Esperando a que regreses Tú, mi principio azul Como una flor en la mañana Esperando a ser regala Por el sudor de tu cuerpo Por la saliva de tus besos Nada te voy a decir Solo observaré partir Al hombre que tanto amé Y que todo le entregué Es tanto lo que te amo Que no voy a atarte a mi Si he decidido dejarme Solo quiero que seas feliz Pero recuerda Si te vas mal aquí estaré Como una bella durmiente Esperando a que regreses Tú, mi principio azul Como una flor en la mañana Esperando a ser regala Por el sudor de tu cuerpo Por la saliva de tus besos DJ Chelo Tucumán Yerba Buena Estás escuchando Staff Rem